¡Hola! ¿Conocen la diferencia entre estos dos verbos franceses? El verbo emporter y el verbo emmener es lo que vamos a ver. Primero, emporter. Emporter es para cosas, como cajas, televisiones, etc. Cosas que no se pueden mover por sí mismos. Cosas inertes. Podemos hablar de un restaurante, por ejemplo, de plat a emporter, que significa comida para llevar. Plat a emporter. Alguien le puede preguntar, ¿sur place o a emporter la comida? Esa persona quiere saber si es para tomar aquí o para llevar, ¿sur place o a emporter? J'emporte ma valise. J'emporte ma valise. Tomo mi maleta. Conmigo. Bueno, la maleta es una cosa inerte, entonces es el verbo emporter. Ahora, el verbo emmener, emmener, es para personas o animales. Cosas que se pueden mover por sí mismos normalmente. Tomamos unos ejemplos. ¿Tu veux que je t'emmène en voiture? ¿Tu veux que je t'emmène en voiture? ¿Tu veux que je t'emmène en voiture? Bueno, ¿quieres que te lleve en carro? Bueno, es fácil. C'est fini. Muchas gracias. Au revoir. Et bon français.